Esta es la habitación del Hotel Intercon en Acaba, Jordania, más rojo. Una habitación bastante amplia, 5 o 5 estrellas, pero si bien es cierto que tiene detallitos muy buenos, luego tiene otros como que las paredes son demasiado finas, se oyen bastantes ruidos, etc. como puntos flacos. Pero como veis el hotel tiene ahí una piscinita muy chula y ahí aunque no se alcanza se encuentra justo con la playita privada y el mar.